Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny, hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la ciencia ficción y en concreto Fahrenheit 451 de Ray Bradbury que se trata de una novela distópica por este escritor estadounidense que fue publicada en 1953 y poco después, en 1954, fue también publicada en fascículos en la revista de reciente aparición Playboy. Irónicamente y teniendo en cuenta la temática, en 1997 la editorial decidió publicar una versión censurada para las escuelas que no solo cambiaba las palabras malsonantes que a ellos no les gustaban sino que también modificaba escenas y pasajes enteros sin siquiera decírselo al autor, por lo que cuando él lo descubrió en 1979 y vio que además la versión original se había dejado de publicar exigió que se retirase su venta y que se publicase la versión original. Es curioso como este libro además ha ganado varios premios de forma posterior además y uno de ellos por ejemplo es un retro Hugo en el 2004. Es una novela que ha tenido una influencia en la cultura popular impresionante y de hecho ha tenido muchas adaptaciones en el cómic, en radio, en series, en películas. La última adaptación fue la de HBO que a pesar de que el protagonista era Michael B. Jordan la verdad es que a mí no me gustó demasiado, no creo que haya tenido su adaptación que realmente lo haya hecho bien. En castellano está siendo actualmente publicado por la editorial de Bolsillo con 192 páginas, es un libro que me he leído tres veces en mi vida con 16, 25 y ahora... Y siempre ha sacado una lectura y una reflexión muy diferente. Y es que a pesar de su sencillez tiene muchas capas de lectura que según el momento de tu vida pues priorizarás unas u otras. La novela está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista del protagonista de Guy Montag que es un bombero que en este futuro distópico pues no se dedica a apagar juegos sino que lo que hace es quemar libros y de hecho el título de Fahrenheit 451 hace precisamente referencia al punto en la temperatura en el que el papel empieza a quemar. Lo importante de este libro es además el futuro que presenta que es realmente el protagonista por lo que los personajes quedan más bien en un segundo plano incluida la narración. A pesar de ello existe una clara evolución en el protagonista en Guy Montag que empieza el libro siendo un ser autómata que sigue pues a su estado totalitario con la cabeza completamente lavada y que poco después del inicio cuando se encuentra por primera vez con su vecina Clarice que solamente quiere hablar y pensar algo que nadie más hace hace que él también se pare y piense y se dé cuenta de que quizás no es feliz y del mundo en el que está viviendo. De este modo la novela sigue la estructura tradicional que podemos encontrar en las novelas de ciencia ficción de la época y por mencionar algunas que ya he tratado en el canal y que podéis encontrar las reseñas aquí arriba 1984 de George Orwell y la novela de nosotros de Jebgen y Zambiatín y que sigue la estructura pues que empieza con un protagonista que es un hombre además un hombre de lo que se considera hombre desde siempre un hombre fornido, que si es peludo mejor y que sea alto y que cuanto menos piense mejor y de hecho este protagonista es alguien completamente integrado en esta sociedad que le ha lavado completamente el cerebro y esto se ve realmente ya en el inicio del libro que empieza con Montag quemando y disfrutando quemando las cosas y viendo el fuego como realmente un pirómano al principio de la novela entra un elemento distorsionador que normalmente es una mujer que le hace replantear al protagonista pues su visión del mundo su relación con este gobierno y empieza a despertar intelectualmente y su pensamiento crítico el protagonista al tener este choque con la realidad pues este bombardeo de emociones hace que empieza a tomar decisiones poco meditadas que cada vez serán más arriesgadas y que de hecho harán que finalmente lo terminen descubriendo porque son cosas muy tontas que tú cuando lo estás leyendo estás diciendo ¿pero qué haces hijo mío? se caracterizan por tener un final abierto que no da una solución a este estado totalitario en el que están viviendo aunque es cierto que en este libro quizás sí que hay un final más benévolo que en los otros dos libros que he citado estos libros se caracterizan también por haber sido escritos por sus autores como reacción a las tendencias que estaban observando en la sociedad de hoy en día y era como un aviso para navegantes de las cosas que podían pasar si la sociedad seguía por el camino que estaban yendo por lo que son muy habituales los pronunciamientos filosóficos, políticos, sociales en relación con la libertad de expresión y en la importancia de pensar pero este libro es en el que creo que están mejor integrados porque realmente no se ve como si fuese un pamfleto que aparece allí como pasa por ejemplo en Solaris o en 1984 que dices aquí aprovecha el autor para dejar ir todo lo que tiene ganas de decir y ya está, aquí no, están integrados los diálogos y se lee muy fácilmente y es algo que se agradece muchísimo en este caso Bradbury estaba preocupado por las tendencias que estaba viendo en la época McCarthy en el momento que se empezaron a censurar libros y a sacarlos de las estanterías de las bibliotecas y además quería avisar no solamente de este peligro de la censura sino también del peligro de tener una sociedad iletrada encandilado con los medios de comunicación en masa como estaba empezando a ver en ese momento con la televisión y con la radio ¿y cuál es el contexto, el mundo que crea? pues es un futuro que no se dice exactamente cuándo sucede se dice que es sobre el 2050, 2049 pero los que han analizado el libro y por cosas que ha dicho Ray Bradbury pero en el libro en sí no se especifica en ningún momento pero la cosa es que en este futuro cada vez la disponibilidad de libros y de la cultura y la información pues era cada vez más accesible la población podía acceder más fácilmente pero en lugar de esta sed de conocimiento la población tuvo una reacción contraria de leer cada vez menos y dejar de ir a las universidades especialmente para estudiar carreras de humanidades unos 40-50 años antes de que se inicie la acción el gobierno pues se da cuenta de que el hecho de que la gente no lea y que no se forme pues ha hecho que la población no solamente sea cada vez menos crítica sino que sea también más manipulable algo que como gobierno pues le va muy bien porque cada vez es un gobierno más totalitario por lo que deciden dar el golpe de gracia cerrar las universidades de humanidades y prohibir la existencia de los libros hasta el punto de cambiar el objetivo fundacional de el cuerpo de bomberos que dejan de apagar los fuegos para convertirse en los garantes en los vigilantes de la estupidez humana porque se dedicarán a quemar pues todos los libros que vayan apareciendo y de detener a sus poseedores que no sabemos exactamente lo que les pasa pero seguro que no es nada bueno la desaparición de los libros y el acceso a esta información crítica les ha permitido también a este gobierno reescribir la historia que la gente se haya olvidado de cómo era el mundo antes en estos 40-50 años que han pasado y a lo que se dedicaban de verdad los bomberos y de hecho hay muy pocas personas que recuerden realmente cómo era y porque han hecho un esfuerzo en recordar y no entrar en esta dinámica que ha creado la nueva sociedad porque la población es superficial incapaz de establecer relaciones profundas están continuamente bombardeados por información que no tiene ningún sentido y con estímulos audiovisuales para que no tengan ni el momento para pensar porque todo está generado para que sea así imaginaos vivir en un programa del corazón continuo tipo sálvame con la gente chillando diciéndote cosas, cosas estúpidas en las que no quieres pensar y para ello pues llevan siempre unos cascos incluso para dormir que los están hablando continuamente en todas sus casas tienen una habitación en la que las pantallas de televisión son paredes enteras y que el sumo del bienestar es precisamente tener las cuatro paredes de la habitación con estas pantallas en un programa continuo en el que aparece tu familia ficticia y en el que la persona participa y habla pero que no se habla en realidad de nada porque hablar de verdad hablar con profundidad y sobre todo hablar con personas reales es tabú y de hecho está mal visto y es una razón para que la autoridad te investigue esta incapacidad de reflexionar de tener un mundo interior hace que las emociones pues no se externalicen correctamente y que esta olla presión termine estallando de algún modo y que cuando no puedes más muchos de ellos lo que hacen es coger el coche y conducir a toda velocidad intentando atropellar pues algún animal y si es un perro mejor y si es una persona pues bueno ya es un bingo vivir en este mundo es una actividad de riesgo porque puedes morir en cualquier momento porque te mate alguien o porque tú te mates haciendo estas estupideces y además para terminar de tapar todas estas emociones existe una medicación para dormir y para ser feliz pero que en realidad no funciona del todo bien porque cada vez han ido aumentando más los suicidios y en cuanto a la reseña de la novela en sí la novela empieza con Guy Montag como os he dicho ejerciendo como bombero y recreándose en el poder purificador del fuego y en la visión del fuego de esta llama con tantos colores y moviéndose que tanto desfascinado a la humanidad y que por eso existen los pirómanos porque hay personas que se obsesionan con la visión del fuego y que está quemando libros y sintiéndose inmensamente orgulloso de su profesión como protector de la población se describe como un hombre de unos 30 años casado pero que no tiene hijos porque su mujer Mildred se ha negado a tenerlos porque no quiere tener esa responsabilidad a pesar de que a él sí que le hubiese gustado tenerlos y cuando vuelve a casa esa misma noche contento de con su trabajo está yendo allí y se encuentra con su pepito grillo personal que es Clarice una chica de solamente 17 años que se acaba de mudar al barrio a la que le gusta pasear observar la naturaleza reflexionar algo que está muy mal visto en esta sociedad como os he dicho y al despedirse incómoda profundamente a Montag porque una de las preguntas que le hace es si es feliz que él quiere responder automáticamente que sí pero que tras una pequeña reflexión se da cuenta de que quizás no que quizás no es feliz entra en casa pensando en todo esto y esta sensación se refuerza cuando entra en su habitación y se encuentra con que su mujer Mildred ha tenido una sobredosis con las pastillas para dormir no sabe si ha sido un intento de suicidio consciente o no pero bueno llama a urgencias y aparecen dos técnicos con una máquina especializada en vaciar el estómago y se sorprende porque a esos técnicos les da igual lo que está pasando les da igual que una persona se haya intentado suicidar o que haya podido morir ¿por qué? porque hacen una limpieza tras otra durante todas las noches en casos idénticos y que cuando terminan le piden que les paguen sus servicios 50 dólares por cierto y se van a su otro servicio a vaciar el estómago de otra persona en este punto pues Montag empezará a reflexionar se dará cuenta de que en realidad no tiene una relación real con su mujer con Mildred que no habla con ella que duermen en camas separadas que tienen una vida completamente distanciada que ella está siempre con sus paredes parlantes y su familia ficticia y que si no lleva siempre los cascos porque si no no puede dormir ni puede hacer nada pero que ella no es consciente de todo lo que está pasando es más cuando a la mañana siguiente le da a entender algo de lo que ha pasado ella no recuerda nada lo niega todo dice que porque se iba a suicidar ella si ella es súper feliz con su vida y que le deja en paz que tiene que llevar a cabo su guión con su familia ficticia esto pues claro impacta a Montag su capacidad para no ver qué es lo que está pasando lo que ha pasado esa misma noche y empezar a reflexionar sobre que está en realidad rodeado de personas vacías con las que no tienen ningún tipo de relación con las que no puede hablar y que es una sociedad hedonista que se está pues matando lentamente y que la única persona que tiene cierta dimensionalidad es precisamente Clarice por lo que cada vez tendrá más ganas de sus encuentros con ella con la que puede hablar y que cuando vuelve a casa pues lo primero que busca es a Clarice para poder volver este camino andando con ella mientras hablan de varias cosas esto sucede durante unos 15 días y un día que él está volviendo Clarice no aparece y se teme lo peor cuando a la mañana siguiente ve que su familia también ha desaparecido y aunque no se termina de esclarecer en ningún momento qué es lo que ha pasado exactamente sí sabemos tanto por Mildred como el jefe de bomberos Beatty que Clarice muere atropellada pero claro es cierto que esto es una constante en la ciudad pero realmente es un accidente porque Clarice estaba siendo vigilada o sea qué forma más fácil de hacer que alguien que te molesta y que se puede convertir en alguien peligroso que matarla en un accidente de los que suceden en la ciudad cada día esto es una de las dudas que siempre tengo y bueno que la tengo yo y la tiene muchísima gente porque no se esclarece en la central de bomberos se siente también cada vez más desplazado y desapegado de sus compañeros hasta el punto de que empieza también incluso al sabueso que es una especie de perro mecanizado aunque no es exactamente un perro porque tiene como ocho patas es como una mezcla entre un perro y una araña pero que está en todas las centrales de bomberos y que se utiliza precisamente para perseguir y matar a las personas que les dicen ellos que no han podido detener en su momento y tiene este miedo porque cada vez que baja a la habitación en la que está el sabueso se despierta lo mira con sus ojos rojos y además empieza a acercar lentamente y prepara su aguja hipodérmica que es donde está la solución con la que matan a la gente su punto de no retorno en todo este camino sucede cuando en uno de los avisos llegan a casa de una mujer anciana y cuando están quemando sus libros momento en el que por cierto Montag aprovecha para robar un libro más curiosamente la biblia no es el primero que ha robado como veremos la anciana no solamente se niega a irse sino que decide inmolarse junto con sus libros pegándose fuego a ella misma este suicidio traumatiza e impacta profundamente en Montag que cuando vuelve a su casa esconde el libro debajo de su cojín y despierta a Mildred para preguntarle si sabe que ha pasado con Clarice a lo que Mildred le dice pues que murió atropellada tres o cuatro días atrás pero que se le olvidó decírselo porque tenía mucho trabajo con su familia ficticia intenta dormir pero es incapaz de hacerlo sobre todo porque le parece escuchar el ruido del sabueso en la entrada de su casa y a la mañana siguiente se ve incapaz de levantarse de seguir con su vida de seguir con su trabajo con la relación que tiene con Mildred y mientras tanto vemos como Mildred es una persona completamente inútil e incapaz de conectar con él de preocuparse encima cuando se preocupa lo hace mal porque ni siquiera es capaz de bajar el volumen de su familia virtual a pesar de que Montag le pide expresamente que lo haga porque tiene un dolor de cabeza terrible y mientras tanto pues le insiste en que salga de la cama que vaya a trabajar que tiene que hacer su trabajo y Montag le dice pues que necesita descansar un poco ella se escandaliza se empieza a poner muy nerviosa sobre todo cuando finalmente pues aparece el jefe de bomberos Viti en la puerta de casa y vemos también como es incapaz de relacionarse socialmente Mildred quiero decir Viti en ese momento pues se presenta como alguien comprensivo y explica que bueno que todos los bomberos pasan por esta fase precisamente por las cosas que hacen y que es algo completamente normal en este punto le explica la verdad sobre cómo surgió esta nueva función de los bomberos y cómo se acabaron prohibiendo los libros cuando la población dejó de leer y le dice que no pasa nada que como le ha dicho que esto pasa siempre y que tiene la oportunidad de devolver el libro que sabe seguro que ha cogido porque encima si él ya lo sospechaba Mildred que está allí tocando las narices mientras están hablando lo termina descubriendo debajo del cojín y lo disimula pero que muy mal muy 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 mal y habiéndolo avisado de esto se va y justo irse pues ya empiezan las discusiones continuas entre Mildred y Montag porque Montag no contento con que haya descubierto este libro sino que encima le enseña el resto de libros que ha estado escondiendo durante este último año porque en realidad ya empezó a hacer algo clic en su subconsciente cuando un año antes se encontró por casualidad en un parque con un profesor de literatura retirado y en ese momento inconscientemente empezó a robar libros aunque hasta este momento no los ha leído por lo que no sabe qué es lo que contienen los libros este descubrimiento es algo que Mildred no puede gestionar porque supongo que Montag hasta cierto punto pues espera que Mildred haga el mismo clic que ha hecho él pero Mildred no lo va a hacer y este será de hecho el primero de muchos errores de decisiones que va a tomar Montag con respecto a los libros fruto de estas emociones que se le están despertando y de la frustración que se siente hacia la sociedad y aquí es donde termina el tercio así que ahora vamos a empezar con el análisis y con los spoilers creo que es interesante analizar el papel de cada uno de los personajes Clarice es sin duda el personaje que sirve como disparador de la acción porque es quien despierta la curiosidad de Montag y lo hace reflexionar sobre su propia felicidad y el mundo en el que está viviendo y cuáles son las consecuencias de sus acciones por otro lado el jefe de bomberos Beatty es el representante del discurso de la autoridad que se presenta como alguien que pretende ser conciliador y que es una contradicción en sí mismo porque no hace más que citar de memoria pasajes enteros de libros por lo que a pesar de sus prohibiciones y de su defensa de la censura son libros que ha leído y que además ha memorizado aunque su excusa es que tenía que saber lo que había en los libros para saber que no había nada y que eran peligrosos que es una contradicción si no hay nada porque son peligrosos defiende su posición precisamente porque dice que es la propia población la que decidió en su momento dejar de pensar y de leer cabe remarcar que en realidad el libro no defiende que la lectura sea la salvadora y te atorgue un conocimiento y un pensamiento crítico sino que la persona que lo lee tiene que tener esta predisposición esta actitud de ser crítico de reflexionar con lo que le dice la lectura porque si no no va a despertar nada en él esto es verbalizado precisamente por otro personaje por Farber el anciano que se encuentra en el parque un año antes que es un profesor que se vio obligado a retirarse y que cuando se retiró se retiró también de la vida que explica cómo los libros son simplemente la materialización de todo este pensamiento crítico que en su momento pues había diversas fuentes para adquirirlo porque había periodismo crítico había también los estudios universitarios de humanidades en los que precisamente se alimentaba todo esto pero que en el mundo actual los libros es el único sitio en el que se sigue encontrando este pensamiento crítico y que por eso los quieren destruir y que todo esto está dirigido a que los ciudadanos se convierten en personas que no piensen que no se hagan preguntas y básicamente en seres vacíos pero que a la vez están llenos de frustraciones que no son ni siquiera conscientes de ello esta imagen contrasta además totalmente con la imagen que vemos al final cuando Montag consigue huir de la ciudad y se encuentra con los refugiados de esta sociedad que viven en la naturaleza en contraste con la ciudad y que en lugar de poseer los libros físicamente lo que han hecho es aprendérselos de memoria y cada uno se sabe uno de los libros de memoria y hay copias redundantes de ello y el libro termina con la ciudad siendo destruida bombardeada por una guerra que se ha ido avisando durante todo el libro y que nadie se ha preocupado por ella y que los personajes suponen que está pasando en otras ciudades pero en ningún momento se afirma o se da a entender de que realmente esta guerra va a terminar con esta sociedad y va a volver una sociedad crítica porque realmente también dicen que esto puede tardar generaciones no saben cuánto va a tardar y bueno eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que youtube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que ya os aviso que los siguientes libros van a ser Nunca de Ken Follett el libro del día del juicio final de Connie Willis y el resto de esta saga que tantos premios ha ganado y Teal de Daniel Kelman y en el ámbito de los cómics el siguiente va a ser un cómic de Dark Devil el hombre sin miedo guionizado por Frank Miller y dibujado por Romita Jr. y el manga Monster de Naoki Urasawa nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!